Música Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita Y la negra merced, ya no sabe qué hacer Trudrume negrita, si te duermes voy a hacer una cunita Que va a tener que piter, que va a tener que acabe Trudrume negrita, si te duermes voy a hacer una cunita Que va a tener que piter, que va a tener que acabe Música Mamá la negrita, se le salen los pies la cunita Y la negra merced, ya no sabe qué hacer Trudrume negrita, si te duermes voy a hacer una cunita Que va a tener que piter, que va a tener que acabe Trudrume negrita, si te duermes voy a hacer una cunita Que va a tener que piter, que va a tener que acabe Trudrume negrita, si te duermes voy a hacer una cunita